¿Te lo has perdido? No, se lo busca A ver Ahora lleva con su tapón en la boca ¿Qué haces? No, no, no Capturo como llevas en la boca, chica Por favor Con eso juega todo el día Más que con los tapones No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Ahora ya? ¿Sí? Bueno, pues continuaré jugando. ¿Qué tal?